¡Sale Pumas! ¡Sale Pumas! ¡Sale Pumas! ¡Sale Pumas! ¡Sale Pumas! ¡Sale Pumas! ¡Es Carlos Gutiérrez! ¡Qué siniestra de lobo! ¡El que termina impactando! Lo vimos ahí, nos saludó. Buena gente, buena gente. Hace muy bien su chamba. Atención con Pumas, quiere descontar. ¡Llega el disparo! ¡Gol! De los Pumas Apareció Iniestra El balón está en la red Es 5 a 2 A favor Insiste Universidad Tocando la dinamita A la llegada de Malcorna Mete servicio Aquí puede venir el otro Tiro Gol El Lobo Llega aullando el Lobo Iniestra Lo sentí, lo di Desde el servicio Dije Aquí puede venir el otro Universidad Haciendo el gol del cuarto Gol De los Pumas Vaya a los Lobos La jugada que acaba de dejar ir Lescano Recupera el Real Jiménez De buen partido Iniestra al arco Iniestra le va a pegar a la puerta Gol Gol De Pumas Oso gigantesco De Vázquez Mellado Hay un desvío Pero el guardameta No se puede quedar con la pelota Bravos 3 Pumas 2 Y este es un gol Gol Fútbol En tus manos De A Mozo Que viene con el recorte Después entrega para Iniestra Le puede pegar Ahí está el disparo Iniestra Golazo Gol Gol De Pumas Andrés Iniestra No lo piensa dos veces Fútbol Es Y vence Hasta ver lo que me parece En el fondo O se le doblan las manos O le echa mucha vista A Carlos Velasco A Carlos Velasco De La Rosa A Carlos Velasco Le pinto A Carlos Velasco A Carlos Velasco Melether El A Carlos Velasco Bajita ye